Los goles así de rapidito, Vareiro que hizo una gran jugada, buen partido de Freddy por cierto, rebote y el Pony Ruiz El juego del Pony que luego levanta la mirada, observa, se la pone como con la mano a Freddy Vareiro Y estaba 2 a 0 y todos decían, no pues así ya se va a acabar O por lo menos Tecos va a meter otro, pero llegó el Chicharito, roba la pelota, mete centro Y el Venado, la sierra y esta que es una jugada maravillosa de alfombra roja chulada esta Y que me dicen de esta, los 2 de Chicharito